Música Y aquíła viola violeta por ellas AM Money Y aquíła bailalo su altitude Bailalo 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 Dome hace la pista mi gente Dome hace la pista Y aquí llega la bandera Y aquí llega Suлон y kotman Que bonitas se ven las palmeras, que bonitas se ven las palmeras, a orillas del alto mar.